Acachete Acachete Como la estamos pasando Acachete Por Canal 8 Multimedios Acachete Como la estamos pasando Acachete Por Multimedios Canal 8 Acachete 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 ¿Cómo se nota cuando usted mete una persona más aquí? El griterío en esta sala Sí, sí, es increíble No, hasta me asusté yo, chiquillos Pero no, bueno, muchas gracias a todos los que están acá Porque somos muy poquitos, pero somos los que contamos Y también lo hacemos con mucha enjundia Distanciamiento social, mascarilla y todo Pero nos oímos, un aplauso para los que estamos acá Muy bien Y ojo, ojo que este programa es tan exitoso Que hoy tenemos un espía, ¿nos han vio? Alguien de te demás incluso Oiga usted, oiga usted Ay, Dios mío Sí, sí, pero todos lo van a entender más adelante Pero, chiquillos Saquen pecho, maestro Vénganse bonitos Ríganse Aplausos Que se joda pelades Ah, no, no, no No, así no era, así no era Perdón, pero es que es muy temprano en el programa Para yo en Fran en Polémicas Pero bueno Ha sido una semana complicada, Karel Por eso la gente agradece que cerremos la semana así bonito a cachete Porque ha sido una semana complicada, lluvias torrenciales A nuestros hermanos Perdón, Karel, ¿qué dijiste? Fatal, estados de lluvia Qué bien, estás aquí hoy, Karel Estás aquí hoy, coño Es muy bonito Me encanta eso, Karel No, pero en serio Países hermanos de Centroamérica la han visto bastante complicada Aquí también en nuestro país Sobre todo en la zona norte Estuvo bastante duro el asunto A nivel mundial Una verdadera novela Chiquillos, es que ha sido un drama Todo lo que ha pasado con las elecciones en Estados Unidos ¿En Estados Unidos? Sí, pero vos otra vez, Karel ¿Qué es lo que me llama más la atención a mí? ¿Qué es lo que más me sorprende? ¿Qué? Porque siempre que me decís eso, venís Vengo afilado, ¿ah? Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Que a pesar de la semana tan noticiosa que ha sido En este país Ah, no, para que usted haga así ¿Cómo hizo? Ópale ¿Lo viste? ¿Qué pasó? No, lo vi Ah, decir que sí Porque después me tiran a mí, weón A pesar de lo noticiosa que ha sido esta semana Hay un personaje en este país Que siempre se las ingenia para hacer noticia ¿Quién? Vean ustedes Elecciones en Estados Unidos Huracán ETA ETA Y aún así, Melvin Núñez va y quiebra la silla Para llamar la atención en este país, weón ¡No se llaman! Oiga, es que Lo es que ese tipo Se para el suelo a verlo Madre, sí Es lo que dirían los gringos hablando de elecciones One of a kind ¡Ah! ¡Ah! ¡A cachet! ¡A cachet! Madre, cari Sos tan bueno que me acabas de escribir Open English Que ya quieren patrocinar en el programa Inglés con barrera Inglés con barrera Madre, Melvin Núñez, en serio, es todo un personaje Y es que no tenemos que olvidar quién es Madre, yo trato en serio de no hablar de él Pero vean Es que después uno empieza a hacer, ¿verdad? En retrospectiva Y uno habla, por ejemplo Fue el carajo que había dicho Pero ese fue el que dijo No, espérese Es que antes de eso, ¿verdad? Ese carajo, es que ya sé por dónde lo va a tirar usted Pero ese man había hablado De que el salario de 4 millones de los diputados Era un salario de hambre ¿Verdad? Después salió con la joyita más reciente De que el pescado desde que salía de la pesca de arrastre Podía ser utilizado para hacer croquetas de gato No, si es tan bárbaro O sea, croquetas para gato El hombre está a un toque Pero yo sé por dónde vamos Sí Ese fue el que dijo Estúpido, un idiota, una cosa así Sí, que él podía ser estúpido Pero no idiota Entonces, ¿por eso que borró la silla? ¡No, no, Karen! ¡No, madre, no! ¡Por estúpido! ¡No, Karen, Karen, Karen! ¡No, suave, suave, Karen, Karen! ¡No, no, no! Estoy seguro que la silla venía defectuosa de fábrica Una silla de casi un millón y medio de dólares No le duró un mes Estoy seguro que el problema fue la silla No él Pero bueno ¿Sabe quién? No viene nada defectuosa, Karen ¡Bien! No se ríe así porque ya le contaron, ¿verdad? ¡Uy! Es que ¿cómo no me voy a reír? ¡Ey, Karen, Karen, Karen! Ahora, antes de que usted salga alguna yeguada Y ojalá que se nos vaya rápido el programa No, 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 eso no Eso no El respeto ante todo Pero que sí está a cachete, está a cachete ¡Eso sí! Un aplauso para Shirley Álvarez, por favor ¡A cachete! ¡Ay, que ella viene sin ella la de a cachete! ¡Sí! ¡Que ella sí que es a cachete! ¡A cachete! ¡A cachete! ¡También la viene a pasar! ¡A cachete! ¡Wow! Creen que nunca me ibas a llamar Me estaba cansando ahí atrás Me tenía ahí atrás escondida No, de hecho, le soy honesto Es la primera invitada que siente que el programa se le va a hacer tan pesado Que estaba estirando afuera No, no, eso lo hago siempre porque Dey, no sé, yo aparte que Todo el estrés que yo tengo, el cansancio, lo que sea Siempre se me va como a la espalda y todo Entonces yo estiro normalmente No presentar como... Mira que me sentí bastante huevama Vuelvo a ver yo y está ella Acá, acá Y yo más, pero ¿qué es en serio? ¿Qué creen? ¿Que es una prueba? O sea, no La gente sobrevive O sea, contra todos los pronósticos la gente sale viva Pues no sé, tengo un... ¿Tenés tus dudas? Sí, sí, tengo mis dudas Sí, no, pero ya vas a ver Es más, voy a ver qué me pusieron aquí Solo para empezar Muy bien Bien, ¿verdad que sí? Muy bien Café fino, exportación, bonito, grano, grano maduro Clarito, clarito No saben ni qué inventarse el café No, bueno, te agradezco por venir acá Porque sé que sos una persona muy ocupada O en tiempos de pandemia Pero te felicito porque es la primera vez Vea, estos muchachos están tan felices De que vos vinieras Que es la primera vez que les sale coordinado El aplauso de Acachete Así que un aplauso Es la primera vez que Karen Al mismo tiempo puede aplaudir Soltar la guitarra Y tomarse un trago De lo que está tomando Muy bien también para Karen ¿Ves lo que les digo? Bien afilados muchachos Yo voy a presentarte esto No sé si lo ves Porque obviamente está un poquito Lejos la pantalla Todavía veo Vamos a acercarlo No, es que yo no veo nada Sí, yo tampoco ¿Qué dices? ¿Qué dices que ven? No, Karen Pero ahora te la recito Para que veas que bonito Yo Por adelantado Como sabía que sos una persona Bastante querida Por el pueblo Y el televidente No, es que me ha tocado Otra vez invitados Que yo A lo mejor eso no los anuncio En el caso tuyo Vamos a anunciarla Y vieras que bonitas palabras Te dedicó la gente Ahí puedes ver Un poquito de los posteos de Facebook Que la gente te quiso dedicar Y eso Me confirma Una de las De las razones Por las que estás acá Sos una de las personas Más queridas Y que también tiene al mismo tiempo Muchos años De estar en esto Pero se mantiene vigente Se mantiene fresca La gente siempre la tiene ahí Y yo voy a guindarme De uno de esos posteos Que tenías ahí Otra vez A nuestro productor Pablo Contreras Que por favor me ponga Qué miodito El posteo Aquí es donde uno se da cuenta Que a veces uno publica Cosas que no tenía que publicar No, para nada Hay un posteo ahí Que viene y dice Qué calidad de invitada Vas a tener en el próximo programa Ahí está Papito Métete en la vara No lo bajes Ahí está Muy bien Qué bonito Dice Shirley Nos ha hecho mucha falta Durante la cuarentena Queremos saber Qué ha hecho en la pandemia Porque nos Obviamente Nos ha cambiado la vida a todos Y se te extrañan A TV Qué has estado haciendo En estos tiempos Shirley Bueno, lo de la mayoría Preocupándome Ah, creí que iba a ser No bañándome Muy bien No sé No, no En realidad Sí he estado ocupada Porque claramente Al principio Sí fue un tiempo Un poquito Ahí como difícil ¿Verdad? Porque todo Como que empezó a cambiar Igual adaptándome A todo esto nuevo Pero Pero descubrí Otras cosas Que salieron ahí Como de O resultado Del tiempo También en la casa Y de enfocarme Ya en otras cosas Entonces Pues yo creo que bien Ha sido un tiempo Positivo Puedo decir que positivo Para muchas cosas Y para muchos Emprendimientos también Ahora Vos tenés Y lo dije al principio Y lo digo con todo Respeto al mundo Tienes muchos años De estar en esto Pero parece que fue ayer Y tengo muchos años también ¿Tienes muchos años también? Digo así Bueno Vamos a ver si la gente Le hace No lo voy a decir Yo no lo voy a decir Vos Vamos a ver esta imagen Que nos va a enseñar aquí Nuestro productor Para ver realmente Cuántos años Creen que Ustedes que tiene Shirley De estar en Televisión Nacional Es más Le voy a poner Como por donde anduvo Haciendo el debut Esta muchacha Era una modelo Clase de triple A Pero vean Así empezó Ay Mira que cosa más linda Un aplauso Un aplauso Para el Diaflori también Ay Sí El Diaflori ¿Qué sentís Cuando vas a hacer eso? Ay Me da mucha ternura La verdad Sí Sí Fueron tiempos muy bonitos De hecho Ese fue mi primer acercamiento Con Canal 7 ¿En serio? Yo iba todos los martes A grabar Recreo Grande Durante casi dos años ¿Sabes cuál fue el primer acercamiento Mío con el 7? Ajá Una vez que fui a tomar el bus Ahí por Pavas Sabana cementerio Sí O ahí por la parada Sí Pero adelante No, no En realidad eso Me da mucha ternura La verdad es que yo Agradezco mucho Sobre todo la iniciativa A mis papás Porque No sé En aquel momento Seguro me veían haciendo feo ¿Verdad? En las esquinas Esta chiquilla Vamos a meter a una academia A ver qué es la cosa Entonces me metieron Mi mamá me llevaba En ese momento teníamos Somos cuatro en mi casa Pero en ese momento Éramos solo tres Porque era algo Que a mí me gustaba Y a partir de ahí Yo empecé a descubrir Otras cosas Que podía hacer también Creo que por ahí Tenemos otra foto También que me facilitó Un insider Un informante Y este En verdad Amónimo que tengo Ah, qué cosa más linda Es que va a quedarse Carajada Hágame la misma pose Para verla En la socialité Así, exactamente El pose de la señorita Rottermeier Sí, exactamente La mía de Dios Oh my God Ay, mi mamá Qué linda mi mamá Como me peinaba Como me vestía Una cosa muy Una cosa muy proper Muy muy de la sociedad De alta sociedad Chicos, pero ustedes saben Que en este caso Hemos hablado acá ¿Quién te dio esa foto? Ni yo la tengo ¿Dónde se lió? ¿Usted a dónde cree que viene? Es que me dijo al principio Usted no hizo la tarea Y yo Toma mi chichilla Ahora sí va Ahí está Ay, ahora sí estoy asustada Espérese lo que viene mamita Espérese lo que viene Yo, pero no, no Es que yo me Salgo de control Haciendo dos toques A esta imagen que traje Voy a reírse Le encanta que yo haga eso Pero vean Te sueño en esto Porque siempre hago En los juegos Acá hago una carajada De Yo nunca he visto Un bebé pequeño Y he dicho Qué feo que está Eh, perdón Que qué lindo que está Aunque piense que está feo Pero es que Esta chiquilla fue linda Desde nacimiento Desde nación Como diría mi mamá Y en el caso tuyo Vemos que también está tu hermana Entonces uno dice Má, es que También uno fue feo De chiquillo Y pues nunca mejoró la raza En el caso tuyo Este, siempre Este Tuviste como ese acercamiento Y alguien tenía que decirle A tus papás Mira, esa chiquilla está bonita Es despabilada Es alegre Ella tiene para Incursionar en este mundo Eh, sí No, lo que te decía Por ejemplo Con mis primas Me acuerdo que ¿De qué jugamos? Ay, jugamos De concursos de belleza Entonces todas como Qué aburrido Y yo Para allá Para acá Para allá Y ustedes no van a buscar Y ellas Como que nada que ver Eh, mi mamá Le gustaba ver mucho Mis universo Y esas cosas Y en la sala Enfrente El tele Yo le pasaba De un lado para el otro Yo, mami Pero véame a mí Pero véame O sea, una cosa De cinco años De verdad Mi mamá era como Qué cansado Yo quiero ver el concurso Y la cosa pasaba De un lado para otro Entonces No sé Tal vez Sí me gustaban esas cosas Desde siempre Tenía ahí como una Una espinita Qué lindo, ¿no? Y eso es algo Que a mucha gente Le quedó Mi mamá siempre Viene en mis universos Y me dice Venga, vea las que usted Nunca va a tener Y yo Ah, ok, maestra Me dice Súper, va Es parte de El caso tuyo Era diferente Pero vos empezaste esto Y llevaste Pues toda una carrera Si se puede decir así Vos sola experta En esto Fuiste Tica linda Incluso tengo entendido Por ahí Tengo otro chisme Muy grande ¿Qué? Que fue ahí donde Usted empezó a patinar Con el esposo suyo ¿A dónde? Ah, Tica linda Ah, sí Sí, sí Ah, le llegó corriente Sí, en realidad Papá, ¿qué va a hacer La doctora Polo En esta vara? Yo tengo todo No, no Fue antes Creo que fue antes Porque Fui a un casting Estaba en una academia En Caticele Y fui a un casting Para San Jacks La marca San Jacks Para una pasarela Que iba a hacer Y me escogieron Y él me escogió Sí, me escogió Y después me lo encontré Él era parte De los festejos nacionales Y me lo encontré Por ahí Y yo participé Yo estaba participando En Tica linda Y ahí nos veíamos Y vos dijiste Ese hombre Me cuadra Ah, sí Es que se llama Alex cuadra Más, mírame el chiste Más, después de que lo explican Sí, ya No le voy a pagar No le voy a pagar ¿Y cómo fue eso? ¿Fue qué? Amor a primera vista Amor a primera pijama De San Jacks ¿Cómo fue eso? Sí, sí, sí Yo creo que sí Fue Sí, amor a primera vista A partir de ahí Sí, como que empezamos ya Yo creo que yo tenía novio Si no me acuerdo Tenía como uno Ah, los diálogos ¿Entonces? Sí, creo que sí ¿Entonces cómo fue eso? Entonces como que hablábamos Pero no mucho Y aquí, allá Y en eso Hasta que ya Yo terminé con mi novio Y yo dije Ay, no, yo termino ¿Por qué? Porque es esto Oh, qué bonito eso Voy a hacer una pausa Porque me acordé Cuando me terminaron Por otro mae Este, sí No, ah, no Todavía no se puede Ah, ok Ven, qué lástima Ay Cómo me duele Karen, pero todavía No estamos en la parte romántica De sentimientos No, no, espérese Que ya va a cantar más adelante No, no va a cantar Hacemos una adelanto Ustedes no quieren que yo cante No, no Ustedes no quieren que yo cante Si va a cantar No, y ya prometió Que va a cantar Una de Luis Miguel Un aplauso Para que se motive Pero voy a decir Ahora que estamos hablando Ahora que estamos hablando De concursos de belleza Eso me encanta Me encanta Te gusta Vieras que me gusta más La parte de la belleza Que el concurso Ajá Porque como concurso No pegaría yo ni una Ni como belleza tampoco Pero bueno Lo importante es Que vos te apuntás Porque vení Mira es que todo me calzó Exactamente lo que yo tenía En el idioma Ajá Es la cara de asustada Que tiene esta muchacha Porque yo siempre Me he preguntado una cosa Y yo creo que todo el mundo Allá en la casa también Cuando vemos estos concursos De belleza Bueno vos estuviste en varios Incluso ahora más adelante Vamos a hablar de ese tema Que incluso no fuiste A un Ajá Un certamen internacional Por temas meramente De convicción De moral y de política Más adelante vamos a hablar de eso Pero Yo siempre me he preguntado Madre Realmente todas son así Tan simpáticas Como se hacen ver Es que es una vara Una miel Una velocidad De lo que sea O sea todos se los ponen Tan lindo O sea para verse tan cosis Y tan perfectas Es así No 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 La verdad es que Es algo muy Tiene como sus dos caras Yo creo que En este momento Si vos me preguntás Para mí fue una experiencia Muy bonita Y a partir de ahí Salieron muchas oportunidades Y muchas cosas Que al día de hoy Agradezco muchísimo Pero por otro lado También Hice cosas que Ahora Yo digo Y como Como me puse en tacones 24-7 A estar así Cuando tal vez Me dolía la cabeza Como le corté Los frenos Del carro A la otra muchacha Ah no Eso no 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 O como es Que te dejas calificar Verdad Por alguien Que te ha visto Dos segundos Y te puede calificar Físicamente Intelectualmente Hablar con vos Cinco minutos Y ya decir No esta es una tonta O eso O sea hay cosas Que claramente En este momento Pues no No comparto Pero Pero yo era Relativamente joven Y como son todas Que participan En concursos de belleza Y creo que Ahorita en este momento Ya no es lo de antes Pero Pero bueno Se rescatan algunas cosas Pero al mismo tiempo Sacaste el chance De probar que tenías Otro montón de aptitudes Y de habilidades Fuiste presentadora Si exacto O sea te sirve En realidad de plataforma Y también pues Para vencer muchos miedos Yo dentro de mis Grandes temores Desde siempre Era hablar en público Por ejemplo Era una de las cosas Que más nerviosa me ponía Que más me No sé Me hacía sufrir Realmente me hacía sufrir Yo era desde las que En clase El profesor pasaba preguntando Yo agachaba la cabeza Porque yo decía Me va a preguntar Me va a preguntar No quiero hablar No quiero hablar En exponer O sea en la U Inclusive en la U Me daba unos nervios Terribles Entonces Ese tema Eso lo trabajas Aunque no sea el objetivo Es parte de Entonces Ahí vas trabajando Y son cosas Que la gente a veces No se da cuenta De lo que está detrás De estos concursos Exacto A mí me tocó viajar mucho Por ejemplo No lo hubiera hecho Si no hubiera sido Por los concursos O sea Que te manden gratis A hoteles de lujo Todo pagado A lugares muy lindos A ver lo más lindo De un país No sé Son cosas que No las hubiera hecho Si no hubiera estado En los concursos Tiro a reina de belleza Tan engañado yo Toda mi vida En esta barba Lo más lindo Que tiene usted Luis ¿Cómo se lo va a operar? El que no sabe Como el que no vea Vale el mundo Para mí Karen Pero bueno Aprovechando que decís Que perdiste el miedo Vas a perder el miedo Aquí a estas dinámicas Que te traigo Ajá No y te veo sumamente Poderante Entonces creo que Vamos a estar súper bien Yo te decía eso Porque sí sé Que a veces hay como Mucha hipocresía En estas carajadas ¿Verdad? Sí, sí, claro Pero entonces hoy Vamos a explotar la hipocresía Ok Vamos a explotar la hipocresía Y tus habilidades histriónicas Ay no Eso sí que Te voy a dar Un par de opciones De situaciones Que están pasando Y vos tenés que ir A confrontar A la otra muchacha Ay no Y explicárselo Pero en modo Miss En modo Miss Todo tiene que sonar positivo Lindo Barney y sus amigos Osos cariñosos Que se frotan la panza Y sale un arco iris Ok Así tiene que salir esto ¿Está bien? Esta es la situación A una amiga tuya Que está ahí con vos En el certamen Para papá Ya va a salir Esto es que Diga usted que es Miss Universo Ahora me caen Los manos Esto es Miss Universo Y entonces usted tiene que decirle A ella Que inexplicablemente Usted puede ser O puede ser que no Haya tenido algo que ver con eso Antes de salir ella A la pasarela Le quemaron el vestido Con la plancha ¿Quién fue yo? No sabemos Yo estoy diciendo que inexplicablemente Puede ser usted O no puede ser usted Pero lo curioso de la historia Lo curioso de la historia Es que le quedó una mancha Así Ya esas fatales Al vestido La gente cree que eso no pasa Y eso no pasa Ven Ven chiquillos Ven que yo hago la tarea Es más Yo me acuerdo Que una vez Una muchacha salió A preguntar Que como se le vea el vestido Y todas Lindo 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 Y de repente Alguien llegó Y se le acerco Y dice Nunca jamás Le pregunte A sus compañeras Competidoras Como se ve O sea Le van a mentir Claramente Todas le van a decir Lindo lindo Y se ve horrible Posiblemente Puede ser que sí Puede ser que yo haya sido La que le di la referencia No no Y si pasa O sea Le esconden los zapatos Muchas cosas pasan Ay que lindo Ya me dio más ideas Vamos a irnos al corte Hasta dentro de media hora Ok Entonces vean La cosa está así La muchacha le quemaron El vestido con la plancha Pobre Y a usted le toca Llegar a decirle Que curiosamente Por eso Ya ya no puede salir En este segmento Y le pidieron a usted Que la reemplazara Ay pero Pero usted tiene que Reciérselo lindo a ella Para que ella crea Que usted lo está sintiendo De corazón Que usted le va a dar Una mala noticia Pero que usted Por buena persona Asume su posición Vos sos María Yo soy María Y usted acaba De poner la plancha Detrás del sillón Ok María Dime Tenemos una situación Dime Donde me salió Esa voz De María El voz de María Voz de María Tenemos una situación ¿Qué pasó? Todo pasa por algo Tal vez yo no quería Que vos salieras En este momento Porque algo te iba a pasar Pero encontramos Tu vestido dañado No Pero en este momento Estamos averiguando Quién fue Por mientras vos Quédate aquí Que yo voy a hacer tu parte ¿Pero qué le pasó al vestido? Es terrible Es que no te lo puedo explicar ¿Pero qué fue? Lo mejor Es que te vayas Te sentes por allá Un ratito Pero si yo voy a nadie ¿Quién va a salir De un lugar mío? Yo te lo voy a hacer Porque en serio Te quiero mucho Y no quiero que la gente Ni hable mal de vos O sea Ese vestido Poder presentar La pérdida De este trabajo Y la madre Que no quiere quedar mal Ay tan bella que sos Gracias Sí Para eso está Ah se la jugó Bastante bien muchachos Muy bien Lo que me preocupa Es que le salió muy natural Vamos con otra Otra anécdota De más que se inventa La de los zapatos Que ella le acaba de dar Ok dice Vea Hay otra muchacha Ok Digamos que era De las favoritas Para ganar el concurso Ah sí Pero ya Favoritas Inexplicablemente De nuevo Pudiste haber tenido Vos que ver en eso O no Al momento del casting Ya cuando van a entrar Para elegir a una A la otra Porque era como El casting Para entrar al concurso Resulta que aparece El tráfico Y le baja las placas Por parquear En línea amarilla Oh Y vos tenés que ir a decirle A la muchacha Que tiene que Lamentablemente Darte tu campo En la fila Porque ve Le van a bajar las placas Ay no Pobrecita ¿Por qué? Y algo pasó A lo mejor usted la llamó A lo mejor usted venía Con la plancha Dejarlas reparando Y le llamó a la otra Entonces ahora Si te tocan Tres ¿Cómo se va a llamar Esta amiga? Para yo meterme En el personaje Todas se llaman María ¿Todas se llaman María? Todas se llaman María Si ustedes se llaman María Y conocen a Shirley Corran ¿Verdad? Bloqueen la de Whatsapp Ya mismo ¿Ok? ¿Oye soy María? María Tu carro María ¿Qué pasó con mi carro? Tenés que irte ya A mover tu carro Llegó el tráfico Y te va a bajar las placas María O sea Ese carro vale más Que este casting Así que te vas de una vez A mover el carro Pero no eso Si está mal parqueado Pero son 58 y 88 No vale lo mismo María Pero por favor Lo que te costó conseguir ese carro Representa mucho emocionalmente para vos ¿Emocionalmente? Si es tu primer carro ¿Cómo lo conseguiste? Con ahorros Los ahorros de tu papá María por favor No te lo puedes No puedes perder el carro Si tenés razón Es más el valor emocional ¿Verdad? Si Si tenés que ir a mover el carro Pero ¿Qué hago en la fila? Pero ya María Después vemos qué pasa con eso Yo te ayudo Yo te cuido el campo Anda ¿Vos me cuidas el campo? Si yo te cuido ¿Y qué pasa si me llaman Y esto es vos? Yo hablo Yo me peleo por vos ¿Segura? Vos tranquila Gracias Sos un ángel ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Ya me pudo ir a pedir trabajo de actriz Sí O como estafadora en la reforma Cualquiera de las dos Sí Mira como les están cortando la línea Los cómpos de la reforma ahora Bueno ya se terminó la actriz Muy bien Un aplauso para Shirley Mayer Muy bien Bueno bien chiquillos Ha sido el primer Criminal Estuvo bonito Bueno yo tengo que hacer una pausa Pero antes de irme a la pausa Es que tengo que recuperarme emocionalmente Esto fue Yo me metí en el papel de María también chiquillos Exacto Pobrecita María Es más que empieza a llorar por María Pobre la María Hágale Ay, ay, ay Y su fantasía Ay, ay, ay ¿Cuál es la fantasía? Ay, de María Yo no voy a saber Es de María Yo me llamo Shirley Ay yo no sé La fantasía de María no Es que ella no quiere cantar Pero va a cantar más adelante Pero ¿saben quién también está cantando? ¿Qué? Pero mucho, 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 mucho Mi amigo Karen Porque cada vez que Canta pela los dientes De una forma tan linda Vean Qué linda Sonrisilla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pariente Karen le ha adorado bastante El blanqueamiento de ProSalud Le dice ProSalud papi Es lo mejor que ha habido en mí En blanqueamiento de dientes Que dicha que digo En blanqueamiento de dientes Porque así Me preocupó eso Pero lo bueno Lo bueno de estos espacios comerciales Que hacemos Es que también ayudan A despertar esa solidaridad Que hay en el país Y que en este momento Es muy importante La semana pasada Les presentamos La propuesta La iniciativa de ProSalud La cual aplaudo un montón Es porque Están ayudándole A una persona Que no tenga Los medios económicos Para cambiar su sonrisa Tal vez por un problema ¿Verdad? Que se deterioran los dientes Con los años O a lo mejor nacieron así ProSalud Se está poniendo Una mano en el bolsillo Literalmente Y otra en el corazón Para cambiarle la vida A una persona Aquí les tengo La explicación de esta dinámica Y de una vez los invito Porque ojo Es el último fin de semana La respuesta Karen la respuesta ha sido Pero abrumadora La gente realmente Está matriculada Con este proyecto Y aquí les dejo por qué Para ProSalud Es muy importante La salud oral De todos nuestros clientes Y en forma de agradecimiento Quisiéramos brindarle La oportunidad De volver a sonreír A una persona Que no tenga La posibilidad económica De cubrir esta necesidad Por eso hoy Queremos invitarlos A que compartan En nuestro perfil De Facebook ProSalud MJ La persona que usted Cree que merece La oportunidad De tener una sonrisa A cachete Bueno ya vieron Es el último fin de semana Vayan ustedes Y propongan A esa persona Que realmente Necesita un cambio En su salud bucodental Les recuerdo Que ProSalud Tiene tres clínicas Una en Acerri Otra en Atillo En Plaza América Y otra nueva En Walmart San Sebastián Que están estrenando Y que definitivamente También está a cachete Ahí les dejo los números Búsquenlos Háganle una captura Ahí en este momento Al tele O a su celular Y llámenlos Porque realmente Le pueden cambiar Su vida Y le pueden cambiar La vida a alguien más Así que usted también En este momento Le invito a que sea solidario Y haga todo lo que Estés a su alcance Para cambiar la vida A alguien más A nombre de ProSalud Chile nos vamos al corte Usted me podría presentar Ese corte así como Miss Para 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 No 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 Mejor así Nos vamos a un corte Con tal Y ya Revisamos Que bonito A cachete Como la estamos pasando A cachete Con Chile Y Alvaro y María A cachete A cachete A cachete A cachete A cachete A cachete Como la estamos pasando A cachete A cachete A cachete A cachete ¡Suscríbete al canal! En OptiCaveo, más que un cliente, sos nuestro paciente y amigo. Te ofrecemos paquetes con aro, lentes, estuche y examen de la vista desde los 15,000 colones en adelante. Visítanos de lunes a sábado en Santa Ana, 500 metros al este de la Cruz Roja, o llámanos al 2282-5521 para agendar tu cita. En OptiCaveo, estamos para servirte. Seguimos pasándola a Cachete, aquí por Multimedios Canal 8. Primera invitada que le pregunto, y lástima que lo hice en el corte, ¿cómo la está pasando? Me dijo, ¿con una convicción como? A Cachete. Me decías que querías explicar por qué lo del corte así cuando... No, no, por si alguien es muy joven y no lo entendió. Mira, es que yo no lo entendí, yo soy un carajillo. Ah, bueno, así mandábamos a corte en Recreo Grande. En Recreo Grande. Ajá, así es como se mandaba a corte. ¿Cómo te acuerdas de eso? Yo no me acuerdo ni qué hice la semana pasada. Ah, bueno, ya eso es otro tema. Sí, eso es otro tipo de problemas. Pero bueno, me encanta que estés acá, porque además de eso, yo tengo muchas... Yo hice mi tarea, vos me dijiste que no me picaste. Vos estudiaste en algún momento entre Recreo Grande y de ser hoy por hoy el regalo de Dios a los hombres en este mundo. Qué lindo me quedó eso, chiquillos. Apláudame. Estudiaste Administración de Negocios también, con énfasis en Mercadeo. Sí, 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 pero esa carrera, en realidad, mi papá me matriculó en la universidad, no me preguntó qué quería estudiar, nada más me dijo, eso es lo que te sirve. Y matriculó en esa administración. Bueno, pero te sirve porque ahora te mercadeas bastante bien, ¿verdad? No, pero hice un año. ¿Un año? Y ya. ¿Qué querías estudiar? Si no hubieras sido modelo, presentadora, todo lo que has hecho en tu vida, ¿qué te hubiera gustado hacer? No, sí me gusta todo lo que he hecho, porque descubrí que Administración en realidad no me gustaba, me gustaba la comunicación, entonces estudié Relaciones Públicas, después aquí una maestría en Comunicación, y ahora estoy llevando cursos de decoración, porque es algo que me ha gustado siempre. ¿Qué más? Estoy estudiando portugués también, porque me parece un idioma súper lindo, me gusta mucho, empecé eso también, es un proyecto de raíz de la pandemia. ¿Cómo dirías en portugués la estoy pasando a cachete? Me gusta mucho estar aquí. Nada que ver, yo viajé, yo sé y eso no fue. Eso es un gusto estar aquí por lo que dijiste, ¿verdad? No, que me gusta mucho estar aquí, porque estoy a cachete. Ah, sí, es un gusto mucho estar aquí a cachete. Voy a preguntar a mi profesora, a cachete. A cachete, como dijo Karen la hora. A cachete. Me gusta mucho. Me gusta mucho el cachete. No, pero está chiva, y está chiva porque la gente también a veces te ve y no sabe todo lo que has estado haciendo detrás de eso, ¿verdad? Y es muy chiva. Bueno, el marketing también se relaciona de una forma u otra con la comunicación. Sí, no, total. ¿Te ha servido todo eso para tu faceta también, donde ya tienes que promover marcas y demás? Sí, 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 igual yo creo que no hay mejor escuela que la calle, también. Bueno, y quien ha estado, estudiando por muchos años y sale a la calle, se da cuenta que una cosa es lo que uno ve en la universidad y otra cosa es lo que te enseña el estar ahí, ¿verdad? La vida. En el día a día, sí, entonces es como un complemento, pero sí, como he estado también trabajando mucho en medios y esto, creo que ha sido como un complemento interesante. Tichido, o sea, todo te ha salido muy bien. Bueno, todo me ha gustado, gracias a Dios. Eso es bueno también. ¿Sabes? Alguien que te gusta, hablando de todo esto, tu esposo, me dijo, esa muchacha es fanática de la decoración, todo eso le encanta. Sí, me encanta. Entonces, es la primera vez que realmente chaneamos el cel, lo limpiamos y todos se bañaron. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para ustedes. Sí, creo que esa es mi carrera frustrada, ¿vos sabés? ¿Sí? Sí, sí, decoración de interiores, diseño de interiores. ¿Qué cambio le darías acá? ¿A qué? ¿A vos? ¿A mí? No, no se pasa. Mentira. No, pues a mí puedes hablar con mi mamá, con mi tata, con mi sex novio. No, viera que todas tienen una sugerencia, pero al set, digamos, como tal. No, es que te voy a decir algo, lo mejor y lo principal es lo que te haga sentir el espacio, si tu espacio vos, me dijiste ahora, me siento como en mi casa. Sí, porque el lateralmente es mi casa. Exacto. La gente no sabe, yo duermo aquí, aquí tengo el colchón de vos, el escritorio. Sí, si te sentís bien y cómodo, ese espacio está perfecto. ¿Pero vos qué le cambiaría? ¿Ya con tu especie? No, no le cambiaría nada. ¿Cómo se ve en pantalla? Perfecto, está perfecto. Esperemos en el editor y los camarógrafos. Los colores, la iluminación, todo está perfecto. Chiquillo, ya me está vendiendo chile. ¿Qué más quieren? Muy bien, madre. Entonces vamos a ir a nuestra próxima dinámica. Vos estás muy, estás como en tu charco también, y me dijiste que te sentís cómoda acá. Vamos a ir a una dinámica muy bonita. A ver. Pero antes quiero decirles que esta dinámica, esta dinámica, damas y caballeros, llega a ustedes a su pantalla. Gracias a nuestro nuevo patrocinador, Ópticas Veo. Óptica Veo te ofrece paquetes con aro, lentes, estuche y examen de la vista desde los 15 mil colones. Tu mejor opción en salud visual te presenta la sección Nada de Caritas. Chiquillo, chiquillo. Esta. Karen, no me empieces a asustar a la invitada, güey. Vieron lo que me gustó traerla, güey. Suéltela de una vez. Ay, Dios mío. Bien. Esta dinámica se llama Nada de Caritas. Ok. Yo vi que sos muy activa en redes. Karen, explíquele que es una trompeta que usted simula y no que se estaba entorreando aquí en el centro. Nada de Caritas. Nada de Caritas. Por favor. Más, todos los días me cambia el jingle ese más. Ok. Vamos a ponerte a leer al aire tweets que la gente ha escrito de vos. Vos tenés que leerlos y tenés que darme una opinión al respecto. Ok. Ok. Vamos con el primero. Shirley y Álvarez se ve mejor en pijama que yo recién bañado y mudado. Muy bien. Muy bien. Es una mentira. Ahora, creo que aplica para cualquier ser humano en el mundo, digamos. En realidad. Vamos a... Ah. Ah. Yo creo que fue la primera foto de la cuarentena. Ajá. Y esta se la chuleamos a te demás. Tome chichillo, Fabián. Muy bien. Pero está muy bien. Realmente la gente te piropea mucho esa naturalidad que tenés. O sea, que te ves bella, maquillada, no maquillada. No, eso es mentira. A ver, yo voy a hacer una aclaración. ¿no? ¿Son bars? Yo doy fe. Yo doy fe. Yo doy fe. No, no. Lo que pasa es que obviamente yo creo que uno pone en redes su mejor foto. No creo que uno ponga una foto ahí con gripe, ojeroso, dolor de cabeza. Yo creo que la gente no hace eso. O sí. Mira, es que es diferente. Vos pones cualquier foto en tu peor día y pues te vas a ver mejor que yo así. ¿Verdad? Les han salido así de... No, no, no. Más, mira que no me gusta cuando vos me haces bullying, el camarógrafo. Te quiero. El único, más, es que le pago esta vara y dice que me humilla, más. Pero bueno, vamos a ver, vamos al otro, al otro tweet, al otro tweet, a ver qué dice la gente. Ahí está. Gabi es un mojerón, pero yo leía algo. ¿Es cierto que leer eso? Sí, claro, es parte de la dinámica. Ay, no, pero la gente sabe leer. No, adelante, ¿qué es lo que es? Que yo viera que yo soy miope y no lo leemos. Está más buena que un baguette caliente con natilla después de un mes de estatua. ¡Uy, Dios mío! ¡Va, va, va! Es que son muy ingeniosos. Pero está, o sea, si usted lo ve con detenimiento, o sea, está lindo, está tierno. Pero digo, un baguette caliente con natilla. Está lindo. ¿Usted sabe un baguette caliente con natilla después de estar un mes fuera del país? Eso es lindísimo. O sea, tenías que decirle a Enrique que se inspiró, con el. Enrique Calderón, que es una buena frase. Esta fue, en respuesta a una foto, creo que salías con Gabi y con Sara, pero sí, no, y la verdad es que el bicho está ingenioso y tiene toda la razón. No quedó baguette ahí. Sí, pero sí, natilla. Se lastima la natilla, que es lo que nos falta. Vamos a otro. Pero, pero, ¿qué opinas cuando, pero antes, ¿qué opinas cuando ves un tuit de eso? Digamos, que la gente realmente busca una forma bonita, distinta. Digo yo que dentro de todo, bueno, espetuoso de piropearte. Sí, ingenioso. En realidad, tienes que que yo no recibo muchos mensajes como groseros o como pasados de tono, muy pocos, pues, obviamente uno que otro, pero, pero no, no sé, no es como mi día a día y la verdad es que agradezco mucho eso. Qué dicha, miras lo que siente uno siendo objeto sexual en España. Eso lo deseo a nadie, esa, vamos con el otro, vamos con el otro, chis. Ahí está. ¿Existe algún vestido que se le vea feo a Shirley y Álvarez? Ay, no en mayúscula, hay un 9% que dice que sí. Wow, lo que menos pensé es que se iba a afectar pues el 9%. Este, ahora que yo la vi cuando entró aquí, yo dije, bueno, chiquillos, la verdad es que valió la pena que todos nos perfumaran, no soy, verdad, muy bien. ¿Tenés algún problema, digamos, por ejemplo, cuando la gente a veces critica más de la cuenta, está más pendiente de que si se puso esto, que si se hizo esto, lo otro, porque vos tenés años de estar en esto y no a todo el mundo se le va a quedar bien. Sí, no, y no a todo el mundo le gusta tu trabajo, no a todo el mundo le gusta lo que haces, yo creo que uno se acostumbra, igual siempre hay cosas que llegan un poquito más que otras, mira, yo siempre digo, sobre todo porque tengo una hija adolescente, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que, con lo que escribe, con los comentarios que hace, porque uno no sabe en qué momento le va a llegar eso a esa persona, puede ser que haya tenido un muy mal día o una persona con tendencia a la depresión o una persona con tendencia a la ansiedad y en ese momento leyó tu comentario y fue lo que acabó con, no sé, con su emoción, con muchas cosas, o sea, un comentario feo, pasado, directo a destruir, puede de verdad cambiar la vida de una persona y uno tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado, sobre todo cuando hablamos de jóvenes, verdad, que son todavía más sensibles a estas cosas, entonces, en mi caso, pues, yo trato de que no me afecte y si hay algo que es reincidente o que hay algo que estoy viendo que no me gusta, yo prefiero no leer comentarios, prefiero bloquearlo, prefiero, no sé, es algo como, es una práctica ya mía, porque, 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 para qué, o sea, si es algo que no me va a sumar, igual, acepto las críticas, hay gente que se te acerca y te dice, mira, esto no me gustó por uno, dos, tres y cuatro y está muy bien, o sea, la verdad es que hay gente que te ayuda también a crecer y eso es también lo que uno tiene que tomar de lo malo, algo bueno. Yo siempre he dicho que el mínimo gesto, la mínima palabra que uno tenga con alguien puede dramáticamente cambiarle, no solo el día, sino hasta la vida, hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto, bueno, yo lo hablé en negativo, pero igual hay comentarios muy positivos que a vos te suben, exacto, verdad, como que te dicen, ay, algo estoy haciendo bien, verdad. Como este tuit del vestido, exactamente. Ahora, ¿te ha llegado algún comentario ahora que lo dijiste? Alguno que vos dijiste, pucha, ¿por qué me dijeron eso? O sea, no tenían por qué y realmente me llevó. Bueno, en este momento no tengo claridad como para recordar uno en específico, pero sí he tenido momentos, o sea, tal vez en el momento en que estoy más expuesta por ejemplo con Dancing, con el programa Dancing with the Stars, en mi caso está muy enfocado a la parte física, verdad, entonces hay mucha expectativa sobre qué vestido voy a llevar, cómo me voy a ver el domingo, cómo todo, entonces yo he tratado como de desviar esa atención porque también me gusta como que no solo el trabajo represente no solo la parte física, sino de un tema ahí de, yo soy simplemente un puente de comunicación y uno trata como de entretener en la medida de lo posible, trata de que quienes se luzcan sean las estrellas y no uno, entonces cuando estoy más expuesta en ese momento a nivel de redes y eso, sí a veces llegan comentarios que me dicen ay, en serio no me tenía que ver pues tú seas tío, o en serio por qué no metí la panza o por qué no, no sé, como algunas cosillas, pero al final fácil. De hecho por eso yo tengo una compu aquí para no tener que meter la panza, en serio no le doy ningún uso, nada más eso. De hecho. Ahora, ustedes saben, Shirley Alvarez le sienta así como aconojada en Dancing with the Stars, imagínense yo, este tarot bailando en Dancing with the Stars, por eso es que siempre les digo que no, todos los años. Vamos con otro, vamos con otro, otro trito. Oiga, este quiero que le metan tonación porque fue la vara más rara que yo me tope, usted tiene que leerlo bonito. Bueno, es que les voy a decir algo, yo, esto es la primera vez que lo leo, por ejemplo, el baguette con la natilla es la primera vez que veía ese tuit, no sé, seguro no me etiquetaron. Es que lo escribí ayer, todo el mambo, claro. Bueno, que soñé que Sarita era hermana de Shirley Alvarez y hacían un live para recoger un yogurt que hacía un chino en orotina, que resulta era el madre de la voz de Goku. Y si yo sé, y sí, yo sé que es mexicano, cuando llegaban era como un chía pudding y era un tratamiento para el COVID-19. Bueno, aprovechemos para hablar de las drogas en los jóvenes. Un problema que afecta a la sociedad bastante. Nena, oye, nena. Nena HP. Es un sueño, estamos vacilando, es un sueño, evidentemente, ella los quiso plasmar. Nena HP soñó conmigo y con Sarita. Sarita es mi compañera de podcast. No me has preguntado por algún podcast con Sarita. No, oye, de eso vamos a hablar, pero no te pases en el guión, mamita, aquí está todo, véanlo. Pero, lo que me interesa y me llamó la atención es cómo te meten a vos con Goku. ¿Sabes quién es Goku? Sí, obvio. ¿Cómo? ¿Alguien no sabe quién es Goku? Chicos, hacemos el corte, me voy a casar con ella. Alex, hace rato te estoy llamando, me voy a casar con el guión. Te estás guión. Mira que te vamos a hacer algo. Esto me encanta, la mujer ideal, evidentemente. Nunca ves Twitter, o sea, evidentemente sé que respondes algunos tweets, pero a veces... me pasa algo muy curioso porque todavía no le he agarrado, o sea, sí como que estoy, me gusta mucho para informarme, creo que es como mi primera fuente, ¿verdad? Como para ver qué es lo que está pasando, pero me parece una red muy ácida y muy cruel. Muy jodida, ¿ah, sí? Saca lo peor de la gente. Entonces, es como que asomo la nariz y digo, mejor no, me devuelvo. Entonces, sí, sí hago, o sea, sí retuito algunas cosas que me gustan y comparto algunas cosas que me gustan. Opino sobre muy poquitas cosas, pero me da... a Twitter hay que tenerle ahí como... No le he agarrado como el gusto, digamos. No, y te traté bien, miren las cosas que ponen... No, 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 te tratan muy bien la gente a vos, en realidad más bien me costó sacar... Entonces, un aplauso, se la jugó bastante bien la sección. En nuestra sección, nada de caritas, que llegó a ustedes gracias al patrocinio de Optica Veo. Nada de caritas, por favor. Llama al 2282 5521 para agendar tu cita en Optica Veo, donde más que un cliente sos nuestro paciente y amigo. Optica Veo te presentó la sección Nada de caritas. Clínica de Especialidades Odontológicas ProSalud Contamos con todo tipo de servicios y profesionales para que su salud bucodental sea la mejor, brindándoles una atención de primera categoría. Visítenos en Acerí, Walmart de San Sebastián y Centro Comercial Plaza América, local número 7. Hemos tratado de consolidar un equipo de especialistas de alto rango, para así poder brindarles un servicio de calidad al mejor precio del mercado. Contamos con especialidades en niños y atención de adulto mayor. Clínica ProSalud, permítanos ser parte de su sonrisa. Con Chirley Álvarez. A mí me encanta como todo el mundo aplauden cuando venimos del colegio. ¿Por qué aplausos de chiquillos? ¿Qué crees que nos están dando? Sí, porque están contentos. ¿Es por eso? Sí. ¿De por Chile? Sí, sí, otra vez. Muy bien por Chile. ¡Bravo! Solo por eso te la compro, carencillo. Está bien, está bien. Hay una frase que leí por ahí en mis notas de Chirley Álvarez que me encantó. He tenido la bendición de no perderme una sola etapa de la vida de mi hija. Ay, sí. Yo voy a llorar. ¿Cómo es eso para una persona que ha hecho tantas cosas en su vida y que en el mismo tiempo puede decir eso? Vamos a ver. Primero, porque cuando Jimena nació, tuve la suerte y también, no sé, la bendición de contar con el apoyo de mi esposo en temas de que, por ejemplo, yo dije, tengo que seguir estudiando y tengo que trabajar y hacer las cosas y me dijo, tranquila, o sea, nada va a cambiar, igual con Jimena nos organizamos y él me ayudaba muchísimo. O sea, mientras Jimena estaba pequeñita, me ayudaba mucho para yo poder terminar la U. Cuando cumplió cuatro años, pude estar con ella durante todos esos cuatro años, 24 o 7, cuando cumplió cuatro años y ya entró a prekínder, yo dije, ok, mientras ella está en el kínder yo puedo hacer otras cosas. O sea, ahí empecé a trabajar y pude como acomodarme horarios y cosas, entonces sí he estado muy presente en sus etapas. No es fácil, o sea, sí hay que, hay como mover y organizarse. Eso te va a decir, porque he tenido gente que ya ha estado aquí en el CERP y me ha dicho, parte de mi éxito, mi éxito, digamos, en lo que hago profesionalmente radicó y me pude sacrificar parte de mi familia. Sí, sí, eso pasa. Lo que te digo es que, por ejemplo, hay personas que tienen un trabajo que no es flexible y que tal vez no lo pueden hacer y no queda de otra, o sea, hay que trabajar. Pero en mi caso sí lo pude hacer y de verdad que yo digo gracias a Dios porque sinceramente pude estar en los momentos, yo creo que claves, igual esto no ha terminado, mi hija tiene 15 años, estoy en plena adolescencia. Pero eso es lo que le faltaba. Sí, yo sé, pero he podido estar y el trabajo que tengo y el esposo que tengo también me ha permitido participar de muchas cosas. Qué dicha. Un aplauso, puede ser. Un aplauso también para el esposo de ella porque también dentro de eso que ha permitido que suceda es que estés vos aquí en el programa, entonces está muy bonito. Bueno, tampoco es como que me da permiso. No, no le ha perdido, pero mira, me pasó un montón de información que usted no sabía, es que ese es el informante mío. Ya lo quemé, ya lo quemé a su alma. Ya no puede otro. No, no, lo que pasa es que y yo de verdad que siento, no sé cómo, no sé cuál es el sentimiento, pero cuando hay mujeres que expresan que están en el trabajo, yo sé lo que es estar en el trabajo y tener la llamada de un hijo, dicen mami, quiero que vengan ya, por favor, y no lo pueden hacer porque tal vez no tienen el apoyo de su pareja, ¿verdad? Entonces, eso es un tema complicado, bueno, o a lo mejor no tienen pareja. Exacto, exacto, entonces, o tenés que ir a grabar o tenés que irte una semana y no tienes con quién dejar a tu hijo, entonces, por ese lado, siento que el apoyo de la pareja es fundamental para poder ser un hijo. Fundamental, muy bonito, sobre todo por eso que sigo con Karel aquí, es una pareja fundamental. Mira cómo me apoya este huevo, maestro. Karel, apoyame en este momento porque aquí voy a necesitar tus dotes musicales. María. Ay, María. ¿Por qué sigue? No, porque sigue música María. Ya embarazó a María Karel, ni cuéntame, Dima. No, Karel, es que ella, ahora al principio, mi fuente aquí también, la otra fuente infiltrada que tengo, me dijo que a ella le encanta Luis Miguel, ¿sí? Y bueno, como es una muchacha tan polifacética que ha hecho de todo, yo quisiera ponerla a cantar aquí ahorita para ver sus notas de canción. Bueno, pero dámosle. Ay, no haga cara, no haga cara. No, en realidad Luis Miguel me gustaba de toda la vida físicamente porque era como... ¿Ya no? Sí, no, y con la serie revivió ese amor y yo sentía que me iba, todavía tenía la oportunidad de casarme con él. Yo que usted le doy el divorcio. Yo se lo doy. Sí, Luis Miguel me encanta, me ha encantado desde siempre. Bueno, ¿qué cantamos? ¿Y alguna cancioncita ahí que te puedas echar un poquito? Ay, ninguna, pero dele cualquiera. No, no, diga usted, a ver. Vamos a ver, un toque una y yo lo sigo. Toque una y yo lo sigo, mabella, ¿qué? A ver, otra vez. Solitaria, camina en la bikina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena. Chilin, es cantada, no es recitada, mamita. Dicen que tiene una pena. ¡Claro! ¡Eso, que bien! Ahora sí. Tan era preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. ¿Dicen que qué? Dicen que pasa la noche llorando por él. ¿Cómo dice? Dicen. Tiene pena y dolor. Muy bien. Muy bien. ¡Se lo ganó! No, ¡Wow! Dale, dale, a patano. ¡Eh! Dolor tiene en la garganta después de ese grito que pegó ella. No, pero te quedó bien y un aplauso por después. ¡Eh! Pero bueno, espero que ya con eso se haya motivado para nuestra última dinámica de esta noche. Una de las favoritas del público. Ahí tiene el alcohol en gel para que... ¿Qué es eso? Se llama Yo Nunca He. Una de las favoritas del... ¡Ay! No, 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 no. Es la música de miedo. Suspensa. Obviamente esto lo hago al azar, ¿verdad? Con un software que tengo en la computadora. Paramos. ¿Ok? Ay, mira, From Cano, Wisconsin. Ah, no, no, no. Dice, ay, mira qué bonita. Yo nunca he sido confundido con alguien más. ¿Con quién te ha confundido? Adivinen. Con tu hermana. Con Sharon Stone. ¿Ah? Con Sharon Stone. Ah, con Sharon Stone, sí, es cierto, sí, es cierto. No, mentira, con mi hermana siempre me confunden. Es más, inclusive hasta por el teléfono. ¿Y qué te dicen cuando lo topan? Me dicen Natalia. ¿Y te hablan de las? Y viceversa, ya le dicen Shirley. Y a ella le hablan de Dancing with the Stars y a vos te hablan de Spine y todo eso. Ajá. Sí, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen, por ejemplo? No, de nada. No, ahí no, estoy hablando de mi hermana. Ah, sí, sí, Shirley. Ok, vamos con otra, vamos con otra. Viene, viene, sí. Mira este software, un día le voy a dar el crédito al patrocinio del software. Ahí está, vea, parado. Esto es completamente real. Dice, uy, feo, yo nunca he babeado mientras duermo. Que yo sepa, no. Si alguien me ha visto babeando que se manifieste. Estás creyendo a tu esposo en este momento, Magda. ¿Te va a decir que no? Me dice, Magda, ya, deja de echarle el cuento. No, 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 nunca he dejado de babear mientras duermo. Es así, frente a tu mano. Ok, está bueno, pero vos dormís así plácidamente. ¿Nunca has tenido un problema de ronquidos, de que pateas mientras duermís? No, de hecho, mi hermana un día me dijo, un día que dormimos juntas, se levantó y me dijo, hermana, vos, estás como muerta. Pero babeás. Es que ni te mueves, y yo en serio, creí que más bien era como que me daba mucho dormir. No, es como que te morís, te dormís, no dormís, te morís, así. Bueno, no me muevo. Bueno, ven que la hija más rara, ella, ella, ella se muere mientras, mientras duerme. Todo lo que le pasa. Ok, vamos con otra, vamos con otra. Fa. Uy, esto está bueno. Yo nunca he recibido una propuesta de dar el número y de uno equivocado. ¿Cómo? O sea, básicamente, nunca te han pedido el número y diste un equivocado a propósito. Ah. Siempre, siempre, no mentiras. Sí, siempre. Dice, ¿por qué crees que me costó tanto venir hoy? No, y no sean mal pensados, ¿saben? Cómo lo hago mucho también cuando a una tienda que te piden dejar los datos, alguna cosa, y uno fue rápido, el último nominito, ¡pum! Cambiado. Ay, qué bárbaro, esa chiquilla. Cosillas así, inocentes. Inocentes. No es tan inocente, la chiquilla, todo mal. Ay, para que te estén mandando cosas, y yo así, no, qué pereza. Te pareces tanto a mí. Ay, Karen, ya no empiezo con esa barba. No, no, entonces sigamos con la otra. Sí, sí, sigamos con la última porque ya estamos, estamos pasados del tiempo. Oiga, ay, maestra, esta gacha. Ay, Dios mío. Yo nunca he hecho una escena de celos. ¿Sí? Claramente. Yo jamás, mira que yo soy muy seguro de mí mismo. Más majetón del mundo, o sea. ¿Y cómo fue eso? O sea, para que Shirley y Álvarez hagan una escena de celos, ¿cómo es eso? Vamos a ver, me pasaba mucho de adolescente, joven, inclusive empezando mi matrimonio, así. ¿Cómo es Shirley? Jodía mucho. ¿Cómo es una escena de celos? ¿Cómo es una escena de celos? ¿Por qué se lavas? Por cualquier cosa. Ah, ¿por qué cosa? Porque respiraba. No, no, lo normal. ¿Qué es lo normal? No sé, si volviste a ver a alguien o... No, lo normal, volviste a ver a alguien. Pasó una paloma. Ay, ya está viendo. Está viendo una paloma más que a mí. No, 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 te digo, yo creo que son, fueron cosas más de inmadurez o de adolescencia, de juventud, que ya ahora tiene que ser algo como muy argumentado. Argumentado. Y en este corte comercial yo quiero también, Shir, bueno, obviamente agradecerte a vos por lo que te has apuntado a hacer con nosotros. Quiero agradecerle a mis amigos de GEMOTEC. Realmente se han puesto la camiseta en estos tiempos de cuarentena donde mucha gente está tratando de sacar adelante su propio negocio, su propio emprendimiento. Precisamente lo han hecho con este combo que usted en este momento puede comprar y ponerse a trabajar ya mismo. Ojo, es maquinaria que lo pone a trabajar y a generar plata para su familia. El proceso correcto para una limpieza de tapicería, la limpieza de tapicería, sillones, alfombras, es el primero lo que es la aspiración por medio de esta aspiradora con control de polvo, alta succión y dejar totalmente limpio la superficie libre de suciedad y todo tipo de polvo. El segundo paso sería nuestra extractora profunda de tapicería, de limpieza de tapicería, el cual inyecta una solución de limpieza con una boquilla metálica, una alta succión en un tanque plástico rotomoldeado de dos galones totalmente independiente. Y el tercer paso sería nuestro soplador de tres velocidades, el cual va a agilizar y reducir el tiempo de secado de la tapicería. Bueno y volviendo de esta excelente noticia de GEMOTEC quiero darles otra que es todavía más buena. Ahí les voy a presentar en este momento en pantalla a Ana Lorena Macis que fue la que se ganó la aspiradora GEMOTEC. ¡Un aplauso! Y realmente nos llena de mucho orgullo porque en este programa hemos ayudado a muchos emprendimientos a que sigan adelante con su labor y que también saquen adelante a otras personas. Así que eso me encanta. Pero quiero hacer una aclaración y es algo que me comentaron mis amigos de GEMOTEC. Hay gente inescrupulosa que siempre trata de sacar provecho del bienestar y del provecho de otros. Lamentablemente hace unos días algunas personas inventaron una página a nombre de GEMOTEC y pues hicieron algo que no se vale. Tratar de estafar a la gente por dicha todo se atajó a tiempo y hoy podemos enseñarles que Ana Lorena es la feliz ganadora de esta aspiradora pero sí no se engañen no se deben engañar la página de GEMOTEC es esa que ustedes tienen en pantalla GEMOTEC SA donde ustedes pueden encontrar las mejores máquinas para limpiarle su casa su industria su farmacia su gimnasio todo a hacerlo a cachete. Así que un aplauso para ellos. qué natural le sale después de un corte yo quiero mandarle un saludo antes de despedir este programa a una gran amiga que tengo ahí la vamos a ver en pantalla vamos a verla a cachete estamos bailando a cachete y por qué es que lo querés conocer porque yo no lo conozco solo conozco en el teléfono ajá y te gusta mucho ajá cuánto hasta un montón un montón ella es una amiguita que le encanta el programa y decía que es que que por qué no me saludaba de por qué no me conoce bueno ya me conoce me va a conocer personalmente en algún momento tendré la dicha de conocerla un saludo para ella para toda su hermosa familia para mi hermano Luis José Monge su bellísima esposa Wendy un saludo para todos ellos son de la zona sur Karen nos vemos en todos lados que bonito la zona sur la zona sur el recuerdo 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 un saludo a mis amigos de Farmasur también Shir ¿cómo le has pasado? a cachete que lindo ¿cómo motivarías vos a un invitado porque vos sos una invitada top así modelo top presentadora top para que venga realmente al programa aquí puede venir cualquier persona y pasar la cachete no que vengan a pasar un ratito agradable y a compartir con la gente también que se conecta y que está viendo el programa que lindo chiquillos vamos a decirlo a cachete a cachete y si la pasamos hoy a cachete con chile la lo haré bonita a cachete a cachete a cachete a cachete que bonito a cachete a cachete como la estamos pasando a cachete por canal 8 multimedia viernes a las 6 sábado a las 8 es importante que usted también la pase a cachete a cachete Gracias por ver el video